Y ya por último tenemos a Rick Jordan, que es un autor que son novelas juveniles, aunque por su temática y eso las podemos leer cualquier persona que nos guste las aventuras. Rick Jordan utiliza mucho la mitología de sus novelas, siempre son de aventuras, pero utilizando la mitología, la griega, la romana, cualquiera de ellas. En este caso, esta trilogía, La sombra de la serpiente, El trono de fuego y La pirámide roja, se desarrollan en Egipto. Y nos lo pasamos estupendamente al mismo tiempo que aprendemos sobre esas civilizaciones.